El partido contra tus Pumas, el VAR no funcionó de mucho. No, el VAR sí funcionó. Sí, porque si el VAR le llama al árbitro... El VAR te llama cuando la cajeteas duro. Entonces el VAR lo llamó y dijo, hay contacto, ve la nariz de dinero. Cuando decían lo de César Ramos de la América Monterrey, también, que perjudicaron a la América. O sea, a mí en lo personal lo que me da gusto es que con todo esto se empieza a borrar la famosa historia de que los árbitros ayudan a la América. Ah, en los ochentas, sí. Por eso le estamos ayudando a Atlas. No, bueno, pero en este torneo se puede decir que están ayudando a Atlas. Sí. En este torneo, ¿no? Para muchos se está siendo beneficiado a Atlas. Ya van tres penales que no le marcan al Atlas. Bueno, uno, sí se lo marcan, que era clavado. Luego el de Pumas, que, pues, lo decía Codesal, sí hay contacto, pero se lleva luego el balón y el de ayer. Entonces ya van tres en liguilla. Tres en liguilla. Ahora imagínate la presión para los árbitros que van a pintar esto porque es la final, porque todos van a estar. Es más, hay gente de León que está pidiendo atención. El chiste tiene en bar para ayudarse. ¿Qué dice Colombato? Mira, este es buen jugador de León. Santiago. No, no, eso es lo mínimo. Siempre uno quiere que el arbitraje sea justo. Ellos también, como nosotros adentro de la cancha, se pueden equivocar, siempre lo digo. Por eso no me gusta hablar mucho de los árbitros. Pero bueno, ayer fue una situación muy dudosa y aparte al último minuto que lo podría haber metido Pumas. Y bueno, así que ellos verán en qué se equivocaron y seguramente lo corregirán para ahora, para lo que viene en la final. Porque bueno, como todos saben, en una final el árbitro tiene que estar muy concentrado y tiene que ser justo, tanto para el atrás como para León. Existe el bar, hay mucha tecnología. Creo que hay errores. Bueno, por eso se ha implementado el bar, para tratar de errar lo menos posible. Y bueno, para que el árbitro en cancha pueda supervisar también las jugadas que a veces son dudosas, que él en el momento no las ve. Tiene ayuda desde arriba y creo que no tendría que ser factor. Ya está sacando el pinche paraguas ese güey, como lanzando el comentario para que no vayan a favorecer al Atlas en la final. Bueno, ojalá no haya un error como el de ayer, porque si no sería una mancha terrible. Terrible que Atlas sea campeón después de 30 años. Yo lo que no sé es cómo chingados deciden ser árbitros y les va del carajo. No, ya no. ¿Cuál les va del carajo? Si te está diciendo que... O sea, no de dinero, no de dinero. Pero fíjate, ¿cuánto ganan? Ganan 45 mil pesos al mes. Por partido. No, no, no. Por partido. Hay árbitros que arbitran cuatro. Escúchame. O sea, 170 mil. Déjame terminar. Ganan 45 mil pesos al mes todos. Ah. Todos. Más... ¿Piten o no piten? Más 47 mil 500 por partido. Imagínate. Y 82 mil pesos por partido de liguilla. Órale. Si tú le sumas y un güey... O sea, hay árbitros que se meten 200 mil al mes. 17 jornadas más sus 45 mil pesos al mes, ya es una buena feria, claro. Ya se profesionalizó en cierto modo. ¿Tiene una igualdad? No, déjate. En Europa, si vieran los sueldos de los árbitros, caes para atrás, cabrón. Parece como futbolista. Ahora, los que parece que no cobran, de veras, y no es el tema de ayer del Juego de Pumas, porque si el VAR le llama al central, ojalá y pongan a gente capacitada para esta final en el VAR, claro. De veras, es muy importante. Pero a ver, yo tengo una pregunta, Ángel. Sí, pero hay algunos que fueron exárbitros y invitaron dos juegos. Pero a ver, Ángel, es que tengo una pregunta. Por ejemplo, también se equivocaron el otro día en el de Tigres. El gol de Tigres está fuera de lugar. No es cierto. Y no lo vio. Pero mira, no es cierto, a nadie le importa eso. Pero mira, hablando del de Pumas, tengo una pregunta. O sea, tú como VAR, tú puedes decirle al árbitro, esto es penal. Y el árbitro puede decidir no marcarlo. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco es culpa del VAR. A ver, Virginia, el árbitro, el árbitro, por eso dijimos, el VAR muy bien. Por eso, aunque pongas personas muy competentes ahí y pongas a la mala. No, porque a veces no tienen el criterio de llamar al árbitro a algunas personas. Y otra que muchas veces se ha sugerido, que me parece que tarde, que temprano puede pasar, es poner a gente que jugó al fútbol. Ex futbolistas. Sí, sí, sí. Que puedan dimensionar cómo es la falta, por qué es la falta, si es falta, si no es falta. Yo hablo de dinero, que dinero le preguntó al árbitro, ¿por qué me expulsas? Pues porque cualquier contacto ya buscando la pelota, sí, es roja. Pero el reglamento habla de intencionalidad. Confunde a todo el mundo. El que está feliz. No tiene intención. Por eso. No tiene intención. Por eso no era roja. No era amarilla, si acaso. Un juego peligroso. Oye, el que está feliz. Un juego peligroso. Bien Felipe y con tenis es Diego Coca, por obvias razones. Pero ayer estaba lloviendo. Él le fue muy bien con el Racing. Estaba bien espantado ya al final. El Racing de Bechanera. Sí. Y luego también en otro equipo le fue muy... O sea, este güey... Es buen técnico. Es que a ver si tienen la respuesta ustedes, porque yo la he venido pensando desde hace rato. ¿Qué pregunta? ¿Por qué el Atlas está en la final? ¿Por qué el Atlas? Porque ha sido el único equipo que fue regular toda la temporada. Ok, para el Borrego, porque juega toda madre. Porque ha recibido 10 goles. Es el equipo que ha jugado más regular en toda la temporada. Es el único más bien. Que juega bonito. Bueno, en la temporada fue a América. No, no, me refiero a regular. O sea, que al Atlas nunca... Es una mala liguilla. Es un más malo cuarto. Sobre todo en la vuelta. Pero entonces, a ver, mi pregunta. ¿Importa jugar bien al fútbol o ser más regular? Porque yo en la liguilla no creo que sea más regular. Si juegas bien, estás más cerca del título. Sí, si juegas bien, estás más cerca de todo lo bueno. Si juegas mejor o más espectacular. Esa es una frase que a veces la compra, a veces no. Tigres jugó fantásticamente en Leida y nada más hizo dos goles y le hicieron uno. Es que León es un equipazo. Ah, no, pero no. León lleva cinco años siendo el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano. Está bien. Lleva tres finales en cinco años. Entonces lo veía campeón. O sea, lo de la vuelta de León fue espectacular. Porque no dobló las manos. Hasta el final apretó, metió confianza. Es un equipo unido, un equipazo en todos los sentidos. Pero Tigres le pasó por encima. No, no le pasó por encima. No, señor, no le pasó por encima. En la ida no. En la ida, claro que sí. Fue mejor, fue mejor, pero no le pasó por encima. Tú estás diciendo jugar bien, te acerca más al resultado. Es que tú estás tú tradiciono, Pablo. Fue mejor, no le pasó por encima. Tanto que qué. Pasarte por encima es quedar cuatro uno, cinco uno. Una cosa es jugar bien y ganar. Ah, le pasó por encima. Sí, sí, sí. No, no le pasó por encima. No, para Dios. No, no le pasó por encima. No, quedó dos uno. Oye, quedó dos uno y fuera de lugar. Bueno, qué es la vida. Y el segundo gol fue fuera de lugar. Tenía que haberle metido siete. Mira, mira, Puma sí le pasó por encima a tu American en el Azteca. Sí. Ahí sí les pasamos por encima. Eso sí. Eso sí. Mira, yo sí lo acepto. Pero, por Dios. En la ida, sí. No, hombre, no. No, hombre. Fue mejor y punto. Yo estoy de acuerdo con Ángel. Yo creo que sí fue mucho mejor. Bueno, al final, al final. Lo que le faltó Tigres en esa ida fue la contundencia. Sí, está bien. Pasa León a la final. En su justicia adivina pasa en Atlas. Justicia divina. Si le hubiera pasado por encima y el piojo sabe que la posición te da ventaja, hubiera ganado tres o cuatro uno. Eso es pasar por encima. Ah, pero no. A ver, nada más fue mejor. ¿Cuántos disparos tuvo? Y el León tampoco le pasó por encima. También hubo dos postes de León, si no te acuerdas, ¿no? Hubo dos postes de León. ¿No te acuerdas si hubo dos postes de León? El partido de más diferencia. Peor en el volcán. Qué bueno que dice Pumas América. Claro. Es que yo no juego, güey. Tú sí te pones la playera y no te la puedes quitar. No, pero tú estás diciendo que le pasa por encima, no es cierto. Sí le pasaron por encima de manera clara. Y el Atlas. Fue mejor, fue superior, nada más. No, es que ese partido, el que dice Ángel, la posesión del balón fue del 70% del tigre. Sí, bueno. También el Barcelona a veces tiene 70% del balón. Ok, le faltó contundencia, pero ese partido pudo haber quedado siete goles a cero. ¿Por qué jugó contra el equipo que mejor se defiende? ¿Y por qué pasó León y no tigres? No, no, el mejor que se defiende es el Atlas. Por eso. ¿Por qué pasó León y no tigres? Estoy hablando de tigres y León. A ver, contéstame, ¿por qué pasó León y no tigres? ¿Por qué pasó León? Porque supo sacar provecho de la posición. En el partido de vuelta. Y porque fue ambicioso. Y fue mejor el León. Y porque ganó en su estadio. Los dos fueron ambiciosos. Les echaba a ganar y ganó. Los dos fueron ambiciosos en su estadio, en su casa, ¿ok? Es mi punto de vista. León le pasó por encima a tigres en su casa. Tigres fue muy superior. Entonces León le pasó por encima a tigres en la vuelta. Claro. Ah, bueno. Pues es lo que estoy diciendo. Y tigres, y tigres, y tigres se acobardó. No, ya no entiendo nada. No, ya no entiendo nada. Y tigres, y tigres, que es lo que me da coraje, se acobardó en la vuelta, faltando quince minutos, se acobardó. Pues el piojo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo cambios? El piojo se equivocó. Para guardar el resultado. Sí, sí. Se equivocó el piojo. Bueno, eso ya es historia. ¿Cuánto va? Ya es historia. Ya es historia. Vamos a escuchar. Adiós. Al hombre más feliz del fútbol mexicano hoy por hoy. Primero lo que quiero decir, estoy orgulloso, estoy agradecido a este grupo de jugadores por la entrega, por el respeto, por el compromiso. A la directiva por confiar. A todo el staff por ponerse al servicio de este cuerpo técnico también. Y con la gente también, que hoy fue impresionante lo que alentó. Entonces, hoy creo que fue una fiesta completa, ¿no? Hoy se volvió a vivir lo que yo decía del Atlas, ¿no? Lo que yo sentía como jugador en el Atlas. Y me pone muy contento, me pone muy orgulloso. Así que, bueno, nada, disfrutarlo. Estamos contentos. Más allá de que se sufrió, pero el equipo nunca perdió la personalidad, nunca perdió su identidad. En realidad, tuvimos muchas situaciones de gol y el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Pero la verdad que orgulloso de este equipo, orgulloso de ser el director técnico del Atlas, orgulloso de la gente que haya vuelto a la cancha y que hoy se vaya contento. Parece que Diego Coca nació dirigiendo en México. ¿Cómo leyó de bien los dos partidos? ¿No cree? No. La verdad no, corre. La verdad no creo. Yo estoy seguro. ¿Por qué no, Virginia? A ver, yo pienso que le faltó también el segundo tiempo. A ti. Porque, a ver, es muy fácil con el pereco bajo el brazo ahorita decir, qué bien leyó el partido, pero si le marcan el penache, chingan. Sí, se van a su casa. Sí, sí, sí. Pero fue mejor. No dejó hacer nada a Pumas. Entonces, si hubo mucha diferencia. Creo que hubo unas injusticias en Pumas. No dejó hacer nada a Pumas. Creo que hubo unas injusticias en el partido que hacen que aunque Pumas no jugó mejor que Atlas, Pumas hubiera podido ganar de cierta manera. Claro. Porque siempre lo decimos, el fútbol no se trata de merecer. De merecer quien gana mejor no se trata de eso, se trata de goles. Sí, pero una jugada circunstancial no tiene que ver con todo el partido. Y él lo hizo bien. El resumen es, Atlas fue superior, no hay duda de ello. Sí. Pero con todo y eso estuvo en riesgo la eliminatoria. En una jugada. Pues eso no es que no le dio bien el partido. Pues una jugada cuenta mucho para definir quién va a una final o no. Eso es otra cosa. Si se lo hubieran hecho en América, estaría sardidísimo. Pero estás hablando de cosas diferentes. Juega mejor Atlas. No le dio muy bien. No, porque entonces esa jugada no se tendría que haber presentado. Pero la serie al final termina empatada. Claro, termina un nuevo. No es que haya arrasado. Bueno, entonces es lo mismo. No, León pasa con un empate y Atlas pasa con un empate. León y Atlas están en la final por posición. Entonces, de algo le sirvió jugar muy bien con el torneo. ¿Y quién está en la final? El 2 y el 3. Sí. Punto. ¿Sabes qué? No quiero hablar de eso. Vamos a un corte. Yo no quiero escuchar. Así es el fútbol. No quiero hablar de eso. 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 es